Si lo tenéis cerrado Estoy enojándome Ahí en el ordenador Lo puede tunear ¿Pero cuesta dos dólares? ¿Son dos dólares reales? ¿Cómo te ponen la mascota? Que yo no tengo mascota, me sale para comprar No, Pet Es que tú La mascota le voy a comprar dos dólares ¿Eh? ¿Que vamos a empezar ya? Oh Hostia Venga, no emigres ¿Por qué me mata el higuero? Chicos, hay que ir haciendo la mesión Abrir con el tabulador el mapa y vay a donde hay que hacer la mesión Ah, vale A donde está A mí no me furula ¿Pero qué tengo que hacer yo aquí, hermano? Yo le tengo que dar click en el mapa Ya está Ya está Ya está Hasta que te mates Hostia ¿Qué ha pasado? Ya has matado a alguien ¿Qué ha pasado, loco? ¿Qué ha pasado? Estos matado Estos matados Pero ¿qué coño hacéis, loco? ¿Qué tal? Ahora estando pronto, loco ¿Por qué no habéis reconoció el muerto? ¿A que ha reportado al mae? ¿A que ha reportado al mae? ¿Y por qué no habláis en vez de ponar chat de escrito? es normales porque no está en toda la noche y ya por estadística el más impostor loco pero con algo sé quién me ha pasado lo demás Estáis flipando, loco Escúchame, mutearos cuando empiece, loco Silenciaros, loco No hacéis un motopeya, loco ¡Oh, te han pillado! Si lo he visto Me he olvidado Pero, ¿cómo se hace? ¿Dónde había encontrado el muerto? Y argumentar por qué el casillo Claro A ver, yo las horas no las conozco todavía ¿Por dónde se va? Ah, mira Yo voy con toda esta gente Yo solo vi que le clavaron el cuchillo por la espalda o lo que sea Y me fui corriendo ¿Cómo se mata, loco? Pero es que no entiendo qué tocas aquí, tío ¿Cómo se mata? Venga, loco, decidme cómo se mata, venga ¿Cómo se hace nada, la verdad? Estoy dando vueltas y sin más Esta la vamos a perder Pero por no hacer las misiones No porque nos mate Yo estoy haciendo la tarea ¿Qué estoy haciendo? Pero es que ahora mismo no sabe la gente No van mucho Perdona No formas el topperman en el server Perdona, dice Yo voto la puse, hermano Pero cómo se mata, decí cómo se mata No voy a usar mis herramientas en esta partida La siguiente Ya aprendió a matar Ya aprendió a matar La siguiente, la siguiente, también Esta es la epística No, da que ahí está Hace una mierda Como dice Papu Si me la suda la polla Si me he votado a Raponi ¿Quién me ha votado a Raponi? ¿Qué me ha votado a Raponi? Por el sapo, loco Fuck sapos, tío Pero se sabe si es verdad o no ¿Era verdad? Hostia, entonces hemos ganado Claro Hostia, qué bueno Buen trabajo, hostia Si no he hecho nada ¿Qué cojones, tío? A ver Hay que mirar el mapa En plan, te salen ahí tareas Pero denle Nada, nos vamos a la mierda Pero, what the fuck ¿Pero qué es eso del oxígeno? ¿Eso qué es? Mira, hay aquí un muerto ¿Que nos vamos a morir? Hola A ver, pero ¿qué era el piso de gota que lo he visto? El payaso está alobado, bro Pero si no me he enterado de nada ¿Qué ha pasado? Están tomando una alarma del cocon Y a nadie le importa A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Teníamos que reparar Teníamos que reparar el oxígeno O moríamos todos Por eso yo Sí, claro Teníamos que reparar Pero escúchame No cae ese payaso Vale, ya me han enterado El payaso, escúchame El impostor El impostor Poder sabotear cosas Para que todo el mundo vayamos allí Entonces hacer una trampa Y matarnos allí Entonces sabotear el oxígeno No hay que arreglarlo Y nos vamos a morir todos Cien o cien Hay mucha gente aquí, ¿eh? ¡Ah! ¡Susto! Me pegué, loco Bro, ¿cómo matan tan rápido? Tío, parece que te están matando a ti ¿Por qué mataron a Cuervo? Joder, no se esperan Es Papuzzi Es Papuzzi Yo creo que es Papuzzi A ver, en mi defensa digo En mi defensa digo Que he visto al Maez Muy cerca de Bueno Yo solo digo que Maez ha repensado Y creo que no está baiteando A todos y al Maez Yo te digo que yo He visto al Borraro Maez Cierto Yo creo que fue Papuzzi Pero... Muy cerca de ahí Yo creo que fue Maez Yo creo que fue Payaso Y Maez No, a ver A ver, que porque yo Lo está defendiendo Porque lo están Pero yo ni siquiera estoy defendiendo a Payaso A ver, que yo voté por Papuzzi Por Maez Usted me está escuchando de una cosa que yo no he hecho Por Maez Pero por mí Yo creo que es Maez La verdad ¿Por qué no? Y has dicho ¿Por qué matan a Cuervo? Mira, mira Cómo se... Cómo paniquea Es verdad Es verdad Dijo Habéis matado al Cuervo Venga, nos vemos, Maez ¿Sabes? Toma Y ahora es Payaso Maez, por todo Al suelo El cono, bro He reparado Eh Kiwi ¿Qué haces ahí? A ver Le he pulsado yo Me ha parecido bastante raro Creo que era Papuzzi ¿O quién era? Bueno, ya estábamos raro Garraponi estaba muy cerca de Kiwi, eh Garraponi estaba en el otro de la mierda esta que estaba pasando sin hacer nada y lo he tenido que hacer yo, los códigos Garraponi estaba muy cerca de Kiwi, eh Yo estaba solo Escúchame, escúchame, que hace jota, hace jota Paniquea, 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 paniquea He garraponi porque estaba cerca de Kiwi He ha baiteado, bro, que os ha baiteado brutal He ha baiteado brutal He ha baiteado, escúchame, os ha baiteado un pancito, hermano Un pancito os estaba baiteando, bro Mira, mira, mira cómo se defiende Venga, vale, 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 vale Venga, voy a votar por mi hermano, gracias Bueno ¿Si o no? ¿Si o no? ¿Eres tú? Pero grande, bro, en menos dos de Kutenex Ooooooooh No era, pero que estaba al lado de Kiwi, tío, cuando yo lo he visto No pongo ¡No! ¡No! Este... ¿Por qué me sigue? El payaso, ¿cómo sigue? El payaso, tú No está haciendo nada, solo está persiguiéndolo Pues, ¿qué dices? Si estoy haciendo las tareas Eh, yo sé quién ha sido, chico El payaso, lo he visto El payaso, tío ¿Veis? Es que iba detrás mía, te lo juro que quería matar Era payaso, seguro Que lo he visto en las cámaras Escuchadme, escuchadme un momento Estaba, estaba yo también en las cámaras Estaba yo también ¿Veis? ¿Me voto tú? Es que me voto yo mismo Si me voto yo mismo Vale, pues votate, verás Porque es que eres tú Porque te he visto desde la cámara de seguridad Nada, encima éramos dos Ahora, 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 ahora Yo creo que Hanabi está jugando con nosotros, eh Que no, que no, que no Que te puedo jurar que estaba en las cámaras con Ari Y él le ha visto también como yo Yo voto Hanabi Hanabi Era payaso Era payaso, ya verás Porque iba detrás mía ¿Has visto? ¡Pero! ¡Hostia! Solo digo quién había en la habitación Que he visto yo el muerto, eh Ha sido el cuervo Estaba Ari y Cuervo Loco Ha sido el Cuervo, pero descaradísimo El Cuervo es el Cuervo Estaba los dos en la habitación Yo lo he visto, eh Si conocéis a Dani ya sabéis que es una puta rata Mira, si no es Dani, os dejo con el botín Porque el que estaba más cerca del cuero era el cuervo Manda huevo, loco Yo confío en mi Kaiser Venga, bota a Dani Cuervo al lobby Y es el mae también ¿Por qué me tienes tanto asco, cuervo? ¿Quién pasa, tío? Mira, ¿ha visto? Yo no he visto nada Yo tampoco, es que yo estaba ahí con el oxígeno en realidad ¿Quién reportó? ¿Quién reportó? No, yo no reporté ¡Ah, Kiwi! Fue Kiwi No he reportado ¿Mirad? Sale el megafono ahí No, no, pero si hay que ir al botón a reportar Yo estaba en la... Así me pasó, no sé, la verdad Pero, a ver, que yo creo que es Kiwi Escúchame, yo he visto... es que no sé, no sé A mí me parece muy raro porque cuando hemos echado al Dani ha sido el único que me ha votado a mí Yo he visto, escúchame, yo he visto al Edi Gerin, yo he visto al Edi Gerin, hermano, yo he visto al Edi Gerin, entrar en la habitación, cuando estaba haciendo la misión, yo... Ha entrado, ha entrado a las dos vueltas y se ha salido, te digo, no ha hecho misión ni por... Pero se están inculpando los unos a los otros Yo he votado al Papunzi, loco, a ver, que no... Escúchame, tú me estás cruzando y yo me voy a votar, escúchame, tú me estás cruzando... A ver, no estamos seguros, ¿eh? No sé, yo creo que al Papunzi siempre tiene que estar fuera de logui, loco No, que 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 no... Hostia, ¿esto qué es? ¿En las cámaras? ¡Oh! Hostia, tía... No había roleplayers ¿Esto qué es? Hostia ¿Otro? ¿Otro? ¿Eso es el hirguero, loco? Que no, que fue maje Es que es kiwi Por lo que ha dicho ella, te digo Que no, que no ¿La he visto matar? ¿La he visto asesinar? ¿Mae o kiwi? ¿Quién es? Que fue maje Que mató en su cara al payaso Que justo estaba entrando a la sala ¿Qué es kiwi? ¿Mestirosa? Yo me confío en el mismo ¿Qué es verdad? ¿Cómo le dices? ¿Cómo ha sonado a mortadela, loco? Espera, espera, a ver ¡Oh! Encima está el silencio que ha pillado A ver, chavales Una cosa, una cosa Os teníais que haber estado cuentando De que era kiwi Porque ha cogido y ha dicho No, yo no he reportado Y solo puede reportarse yo Un cuerpo delante Me está ido opinando, lo mejor Ahora, ahora sí En este ¿Cuata fa? No sé, me sigue kiwi Pero si no te estoy siguiendo Que hice yo una tarea Y ya, anda ¡Aaah! ¡Fuu! ¡Fuu! ¡Ostras, qué susto! Me pegué, loco ¿Quién ha reportado? ¿El Cuervo y el Susti? ¿El Cuervo y el Susti? Yo He venido de la parte de la derecha Y había un... Estaba el Cuervo en... En cafetería ¿Y no has visto nada más? No Creo que es Harry ¿Has le dado tiempo? ¿Hay la cafetería? Inventarse eso No, no He ido a la parte de... He ido a la parte de la luz He subido por arriba Hasta la cafetería Y me encontraba ya el cuervo Pues yo he votado por el hermano ¿Qué le pasa a Susti? Me morí Yo veo... Yo creo que es Papusi, ¿eh? A ver... ¿Qué cojones tiene contra mi hermano? No lo tengo, claro Yo no sé... ¿Qué cojones tiene contra mi hermano? Estaba aquí en administración Pues entonces era May Es el Ari Yo estaba en la parte de la derecha todo el rato Es el Ari Es el Ari Pero ¿por qué? Si no lo he visto en toda la partida No sé, es el Ari Como no lo he visto en toda la partida a May A ver, porque yo no soy En plan... A ver, en realidad yo no vi nada Ostras, es verdad Porque May ya... Pero ¿dónde estabas tú, May? Pero ya nos ayudó a encontrar a Papusi No sé de dónde, la verdad Me está echando gasolina Sí, pero ¿quién había reportado a Papusi? Es verdad Es verdad Fue May Yo ya lo voto Si no, ya sé quién es ¿Ojo? ¿May? ¿May? Me mató a mí Yo pensaba que era el puto May, loco ¿Qué va? Es verdad que veo un poco de rencor Ya sabéis que si muero yo el primero Va a ser Cuervo Porque él siempre viene a por mí Me encuentro, bro Me fue el ansia, loco Da igual que te vengan todo detrás, ¿no? Ya, me fue el ansia, loco Ostras, el Papusi Mira el Papusi estelándome Yo me voy, adiós No, no, estábamos, no estoy dando nada Bueno, pues Venga, raponi Hanado No, bueno, vamos a la de aquí, loco Me he hecho gasolina Mori Siento como para esto, tío Susto yo he visto ahí parado haciendo el papel como el que estaba haciendo un trabajo donde no se hacen trabajo es un súper buen argumento de la verdad yo no sé por qué ha votado loco eso es que estábamos cerca del cuerpo si no reportan el cuerpo reportan a la mesa una cosa que la pornia ha sido el que le ha dado la emergencia en vez de reportar el cuerpo el cuerpo lo ha reportado eso es muy raro cuando hacen ahí los botoncitos que pasa que pasa acercado de esa zona salía garrapón y carabó y dos veces después de la caliaba antes que ha reportado en el cuerpo que parece que te matan cuando pasa eso y por qué y por qué y por qué has dicho tú más si no te dan a cujo todavía hablando de que te acusara estoy detrás de janavi dónde estaba el cuerpo mira cuervo estaba haciendo una misión en la sala de arriba a la derecha conmigo y 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 Yo de una vez dije que no. Tú estabas ahí al lado mirando. No, voto en blanco. ¿Cuervo algo que hay de ti? No, voto en blanco, loco, porque no estoy seguro. Claro, claro, claro. Nada, pues te voto a ti por sapo, loco. Nada. Y votan por mí, WTF. A ver, ¿Garraponi fue o qué? Te estoy diciendo que... ¿Dónde estaba? El Ari y Azuri en la pareja. Si hablen también. Mira, es que la Kiwi nos habla tú. Híchame, yo ya no puedo hablar. Yo estoy muerta, yo no puedo decir nada, ¿no? No, yo estaba abajo, yo estaba abajo a la izquierda de esto. Yo es que me pongo a ver... Yo creo que es el Ari, loco. No te digo. Es que yo me hago un buen vídeo. Yo he votado, yo he votado. Pero madre, ¿tienes algo en contra mí, hermano? Pero es muy raro. No se van porque... GG. Pero escúchame, madre. ¿Tú crees que cuando había un pollo pa' Costa Rica nos ponemos yipunitazo, hermano? No, loco. Escúchame, esto parece casondeo, hermano. Pero el Papuzzi me está persiguiendo, hermano, y dice que has quitado un sitio donde no hacen tareas, tío. Venga, diga, Rapponi. Venga, diga, Rapponi. Venga, diga, Rapponi. Venga, diga, Rapponi. Que no para. Porque Rapponi no para de disculpar a gente. Mira, tío, pero qué pasa, que no voy a poder reportar, hermano. Diga, Rapponi, diga, Rapponi. Venga, escúchame, venga, votadme, hermano. Yo me voy a votar a mí mismo, bro. Para que vea lo mierda que eres, loco. Para que vea lo mierda que eres, loco. Escúchame, loco. Votadme, hermano, votadme, por favor. Venga, Rapponi. ¿Qué? Votadme, hermano, mira. Votadme, votadme. Es que he votado hasta yo. Hasta yo me he votado, mira. Me he votado yo, ¿no te digo? Yo me he votado. Venga. Vale. Venga, Rapponi. Loco. Pues ya está a votar, ¿qué creáis? A ver, si matan a uno, perdemos. Yo no soy. Y el Mae tampoco es porque ha tenido antes una oportunidad de matarme de la hostia. Bueno, entonces ya sabemos quiénes son, loco. La Kiwi es a Nabi. ¿Ya está? No, pero yo ¿por qué? Yo te puedo garantizar que yo no soy. Pero si no he hecho nada. ¿Y yo qué? Es que para poder hacer misiones esta partida, loco. A ver, de casualidad. Si yo estoy haciendo misiones todo el rato. Tengo vídeo. ¿Vídeo? ¿Lo llamo al reporte o qué? A ver, yo digo que es a Nabi. Yo creo... Yo creo... Esperamos a ver, Mae. Si yo iba contigo a Nabi. Creo que es Ari. No sé, pero es que... Casi. Y has dicho ahorita lo de las tareas. Quizás hasta la podía hacer tareas. Y no creo. Ah, otra vez. Creo que es Ari. Yo creo que es Ari. Yo creo que es Ari. No, empate otra vez. Yo no soy. Oye, pero usted qué pasa, hermano. ¡No! Escúchame, que os lo he dicho, hermano. ¡No! ¡No, loco! Sois tontos. Sois tontos. Os lo he reportado antes con el Papu si no habéis votado 1000 pesos de Zenutrius. Es que alguien está pasando y todo por la sala médica. Y me ha visto ir a reportar. ¿Qué ha pasado? No sabía lo que hacía eso, loco. No lo sabía, ¿no? No lo sabía, ¿no? No lo sabía, ¿no? No lo sabía. No lo sabía. Pero es que yo no te vi en mi cámara. Cuando me he metido, has aparecido, bro. Y digo, ¿eso qué? The Sims. The Sims. The Sims. Te pasó como con... Con Mae, que yo me estaba metiendo. Por una vez que me toca, tío. Por una vez que me toca, hermano. Y me falta esto, bro. Loco, estoy más perdida que Wall-E con estas cosas. Uyuyuy. No, 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 no. Perdida como Wall-E, ¿eh? En una misión. Algo... No, buscando aquí las... Las Esos. Las Esos. No sé el nombre de la misión, ¿eh? Las Esos. Las Esos. Yo no sé cómo se hacen los fotos estos siendo muertos, hermano. No puedo cenar. ¡Oh! Lo acabo de ver en directo, chavales. Vale. Es Acejota. Es Acejota. Escúchame, es Acejota. Es Acejota. Es Acejota. Escúchame, ¿no? ¿Quién va a pasarla donde está Acejota? Es Kiwi. No, no, era Kiwi. La dejé en la sala de electricidad con sus tips. Es Kiwi. Escúchame, por favor. Que no. A Kiwi. No hemos podido ser nosotros. A ver, escuchadme, por favor. Acabo de ver. A Kiwi, en directo. Sin posiciones para lo que va a pasar la palabra y para ti. Pero una por mi vida. A su tío. No. Que no. Vale, venga. Que no. Que no. Que no. Y antes me ha parecido sospechosa cuando estaba en la pared, que no había ninguna misión y ella ahí. Le pillé bien. Le pillé bien. Le pillé bien. Haciéndome. Haciéndome un papu así. Claro. Que cabrón. Por la espalda. Y antes hablando de misión escrito bien nombre, eh. Claro. Es que Cepo le ha hablado cuando no hace reporta, tío. Escúchame, esto es súper injusto. Le está tocando el asesino todo el rato a los mismos y a mí no me toca, loco. No, a mí no me ha tocado ninguna vez. No, a ti te ha tocado dos veces ya. Bueno, eh, eh, pero en flejepartía. ¿Sabes a quién le toca todo el rato? A Papusi. Sí. A Papusi y Ari es lo que más le toca. Míralo. Otra vez me tocó. ¿Te imaginas tú? A ver, yo otra vez tripulante, loco. Tú. Ese te imaginas. Uh, ese ahora tripulante, me cago en la puta, también suena sospechoso, eh. Hacemos el mitin y nos echamos. ¿De acá? Echadme, echadme. Echadme, dale de una de voto yo también. ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo reporto, cómo reporto? Aquí un cadáver loco. A ver, Puergo y yo no hemos podido saber que estábamos abiertos. A ver, yo... ¡Tos muertos ya, tío! Escúchame, acabo de pegar de blanco, no sé quién era, salí de una habitación y estaba... Ahí está, ahí está sentido. Venga. Una cosa, una cosa. Han muerto dos simultáneos, con lo cual... Pero ¿dónde la has visto? Juntos yo sé que Cuervo no aseguro cien por cien. Bueno, yo esto es lo que he visto, hermano. Ardeblanco salí y acabo de matar de rojo. Pero ¿de dónde? A ver, ¿confiamos en Papuzzi o no? Sí, sí, sí. Vamos a confiar en el asesino nato. Ah, en él sí. En mí no confiáis, ¿no? En el Papuzzi sí, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale. ¿Pero en qué habitación era? Hola, guardo, hermano. Ahí al lado, al lado. Al lado de... a la derecha de... a la helera esa. Increíble, lo he visto en directo. ¿Pero Aris no habla? Sí, ¿no me escucháis? Ahora sí. Ahora sí. Ahora te calla que está muerto, hermano, te digo. Sí. Ahora te falta. Ahora te falta. Ahora te falta. Marta. Uhhh. Si tanto le dan directo, ¿por qué...? ¿Y por qué no hablan? ¡Ari, defiéndete! Que no, que no, que lo he visto en directo. O sea que... ¿Por qué no te defiendes, Ari? Si he dicho que he ido directo a la derecha y no he visto a nadie, solo a él. Eh, voy a reportar a Gilguerín, ¿vale? Y de aquí yo, es que ya, soy un maníaco, hermano. Un maníaco. Pero... Dejadme hacer la tarea. Gilguerín estaba siguiéndome, eh. Esto será Hanabi, escúchame. Uhhh. Ay, qué tonto, es Hanabi. Ya está. Madre de dios. Lo dejo el rey. Papusi, tópe. Venga, Papusi. Papusi. Escúchame, esto es una justicia, hermano. Luego, Papusi. Me está echando toda la mierda encima, hermano. Luego, Papusi. Ya te pillaré, Hanabi, está bien. Ya sé. ¿Qué te pasa aquí con perro a los doyos? Escúchame, Hanabi, te voy a pillar en directo, hermano. 10 segundos tiene, dices. Pero... Yo te voy a reportar ya para que lo sepas, Hanabi. Que te he pillado, hermano. Me has echado toda la mierda encima, hermano. Ahí, cariño. Vengando ahí. Me ha metido tres navajasos. En fin de semana estaba con los marcianos y tú, loco. Nada. Yo solo digo... Escuchame, yo solo digo que tengáis en cuenta que Quervo y yo no hemos podido ser porque había dos muertos simultáneos. Estábamos al lado uno del otro y no hemos matado a nadie. Con lo cual... Kiwi os suste. Eh, pero si acabo de decir que mataba a Gilberín por eso. ¿Qué dices? ¡Cállate! Anda. Yo me voy aquí. Yo no sé, pero yo me voy aquí. Solo digo recordar quién apoyaba a Gilberín, eh. Eh. ¿Quién lo apoyaba? ¿Quién era? Gilberín, que no haces la tarea, tío. Ya, que voy a hacer tarea, cabrón. No lo ha hecho en mi vida. A ver de ahora que quiere un huevo. ¿Para qué juega, hermano? No, pero tú tienes que sabotear y adorarle a tu otro. Ah, es verdad. A ver, eh... Yo veo a Susti muy sospechosa. ¿Por qué? Si estoy haciendo la tarea aquí, al lado del Cuervo estaba. ¿Quién más cerra la puerta? No, yo la veo muy, muy... Susti súper sospechosa. Hostia, la puerta cerrada. El oxígeno, tío. Estoy lleno. Ya lo he parado yo. No, no, no. No, no. Hay otro, hay otro, eh. Hay otro. Estoy llegando yo, estoy llegando yo. El de abajo ya lo he quitado yo. Vale. 05193. Ya está, ya lo he quitado yo. El es del oxígeno, eh. Vale. Estoy seguro que el cuerpo no es. Y Kiwi... Creo que Kiwi no. Es Susti, es Susti. Es Susti. Alguien ha cerrado las puertas. ¿Quién ha cerrado las puertas? ¿Quién ha cerrado las puertas? No, es a Navi. 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 ¿Qué cuervo te puede decir que yo estaba con él? Y que cuando han muerto dos o cinco años yo estaba con él. ¡Eh! 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 ¡Aquí hay un muerto! ¿Cómo lo reporto? Ah, vale. Ahí abajo a la derecha. Es que no había nadie. Es que no había nadie. No sé quién. Ya sé qué fue. Ya sé qué fue. Ya sé. 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 Por ahí me he matado a Navi. Mira, cuervo. Nada. Es a Navi. Al principio de la partida estaban tú arriba haciendo una misión. Oye, he visto a Navi aquí. Oye, no pueden matar a una sola persona. Con lo cual ni Cuerpo ni yo no podemos tener que ser corbetado. Yo es que no he visto a Navi. Estaba ahí el cuerpo solo. Era que estar acusando todo rato. Yo creo que es Navi. Es a Navi. Es a Navi. Yo creo que es Navi que está acusando todo rato, ¿eh? Era que estaba... He visto... Es a Navi... Era que he tema que vi el Cuerpo. Qué mentiroso. A ver, es que me dice mentiroso y yo no que aviento, a mi me la he hecho para la... El maire al trullo Hasta luego La estafa al trullo ¡Oh! ¡Es Uti! ¡Es Uti! ¡Pero si yo encontré el cuerpo! ¡Es Uti! Pero si yo encontré el cuerpo... Eso ha sido el cuervo, seguro Cuervo, vas a morir Cuervo, vas a morir de bicho Loco, dale a la foto ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Vos te asustéis! ¡Vos te asustéis! ¡Killom! ¡Escúchame, chavales! El juego se trata de hacer las misiones, loco Si no lo hacéis, no tiene gracia Ni la mitad de las misiones Una cosa, una cosa, os digo Cuando te pase esto otra vez, Susti O alguno de vosotros, cavad rápido y sabotead Los signos de la electricia Y cuando está la emergencia No se puede hacer reunión de emergencia Escúchame, loco, cuando estamos adentro No habléis, loco Si no pierdes la gracia de este tío Sí, bien Ha sido, ha sido cuervo, eh ¿Qué va, ha sido tú? Yo creería que era Mae Porque Mae estaba apoyando a Gilguerín, eh Yo también, pero qué va A ver si se quedan en la próxima Que la Susti se cerró a ella misma las puertas Y con la misma fue a mi calaver La salsa calaria esa no te está aceptando muy bien, mejor pico, eh ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos impostores quedan todavía? ¿Dos? No hemos... No hemos... Pero el que sea está rompiendo todo, eh Es que estamos sospechando, a lo mejor Demasiado de... No sé Yo creo que es el Hanabi con lo que ha dicho la CJ, loco Sí Votame, votame Directa, sí, sí Uh, votame Votame, pierde ¿Quién coño ha cerrado las puertas, loco? Vale, Hanabi Porque igual dijo Susti Oye, ¿quién cerró las puertas? Y al final era ella ¿Votame, votame? Yo creo que Hanabi no es... ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Le he visto, le he visto! Que no puedes hablar hasta que no te cortes Pero, espera, no Es que estaba intentando reportarlo Sí, sí, es Hanabi, es Hanabi, eh No, no A Hanabi la ha matado a CJ Perdón A CJ 100% ¡Era él! ¡Le he visto cómo se escondía en la cartanilla y huyendo el cabrón! ¡Era él! ¡Le he pillado! ¡Le he pillado el fragante! ¡Qué cabrón! ¡Cómo se ha ido corriendo! ¡Lo he pillado de lleno, tío! ¡Chavales! Mira, lo que ni se defiende, sabe que ha sido él No, me ha pillado, me ha pillado ¡Y se ha escondido corriendo en la cartanilla! Oye, pues esa es buena, ¿eh? Esa me la tengo que guardar de esconderme Cuando hay un muerto ¡Ole! ¡Hemos ganado! ¡No, yo sé que alguien no es! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Un muerto pero es que no sé quién es ya sé no sé quién es el cuervo cuervo es cuervo yo no sé quién hace a cuervo a cuervo a cuervo cien por cien por cien por cien por cien por cien cuervo cuervo y encontrar cadáver yo lo encontraba ahí en la sala de y os lo dije y os lo dije porque no me hacéis caso no entiendo loco yo lo dije al principio que era él y me votó hacia mí no entiendo si usted es acj cien por ciento que no somos nosotros el tipo de costar para licenciar no digo nada que más anda votando todo el rato nos fuimos primos era de verdad me queda más a gusto matándote tú no necesitas esperar ahora que hay que rellenar eso y irse y después venir hoy me da susto cuando hay tanta gente y el carro ha muerto ya a ver creo que alguien no es creo porque lo vi donde donde habéis encontrado el cuerpo no sé pero yo creo que ya es el payaso loco al lado izquierdo por donde está lo de echar castellinas que es esto yo creo yo creo que es a navi uno de ellos yo habéis encontrado es a navi o es pa pussy alguno de los dos yo no estoy de todas formas votadme porque estoy super bien nada que no me tocan nunca puto asesino loco a ver es pa pussy es pa pussy voy a probar pussy escúchame loco como me vota mi terno yo no sé yo lo voto en blanco yo no sé la verdad yo solo lo encontré yo en blanco también la verdad yo en blanco en blanco yo en blanco también ya voto por mí hombre yo voy por ti hermano que no lo sé me da igual a ver que yo que yo dije que era de pa pussy antes pero que se metemos en un lado o que loco es el payaso está pasao está pasao está pasao está pasando lo mismo que a mí antes son son normales pero cabrón te pregunto te pregunto que no dices nada tío como se han quedado escúchame nunca nos hacéis caso por qué por qué no entiendo se cayó no no puede matar a a gilguerín porque no tenía tiempo me quedaba un segundo yo iba a poder ir por uno mira 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 aquí mira aquí mira ahí no podía haber hecho doble pero por qué no reportas esto mira los dos mira bukake menudo bukake chaval no me fío de nadie yo he hecho a correr hijo de puta que hijo de puta madre mía no copa ya sufre aquí te tengo manía ya loco se ve que se lo encerró ahí en la habitación otra vez garra no han hecho lo mismo lo maté en la cara me saco ahí la revolver loco jajajaja el roponio lo matan o lo echa cago en la mano Garra, nos tienes manía por Zandaluza, el loco. Increíble, bro, te lo aguanta, ¿no, hermano? Uy, 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 ¿y cómo te seguí ahí? Me he encontrado un cuerpo aquí, se me ha dado el cuerpo. ¡Poder, Garra, ¿puedo venir al asistino? ¿Pero por qué, tío? ¡Otra vez, tío! A mí me vienen siempre los dos, tío. A ver, es muy raro que Garraponi reporte una. La sala del principio para la izquierda. Ahí está con la última vuelta, en el pancillo. A ver, yo no estaba ahí, así que no sé ni qué hacer. ¿Has visto a alguien por la zona o qué? No, no, no. Entonces, pues, Garraponi. Vale, va, votame a mí, loco, tío, qué pesado, bro. No sé, yo botón blanco, loco. Botón blanco, si no he visto nada. Yo también botón blanco. Es que no he visto nada, no sabes muy rápido. A ver, yo tengo que reportar un poco de mis cadáveres, pero me ha visto el que ha nacido. Pues lo deja que se pudre ahí, ya. Qué cabrón, ¿eh? Claro, loco. Si yo veo un anti-doll, ojo. Pero es que no tienes video, no podemos hacer nada. Sí, sí tengo video, te lo puedo mostrar, bro. No, 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 no tienes la idea. El payaso está lobao, bro. Ey, yo tengo la GoPro, ¿eh? La positiva está agarra, bonito. Sí, o garra. ¿Qué? ¿Cuánto? ¡Están pillados! ¡Te quedo pedido! ¡Pilladísimo! Crúzame por segundo, loco, que ibas a morir ya, loco. Ibas a morir. La he hecho bien en esta partida, agarra. Sí. La cortó la cabeza a Arna y delante, mía. Está brunca. Me ha pegado un palazo. Por lo sapo, loco. Es mucha pena. Crúzame, Cuervo, te he tenido que vender para ganar la partida, bro. ¿Tú me entiendes, no? Cuervo, yo jamás estuviera vendido. Es que payaso. Confiaste de mí 100% a Arna y... Porque no te voy a gastar más. Y de mí. Y confío de mí también. Tío, votarás a Arnavi. Yo creo que es el payaso igualmente, loco. ¿Con qué carga aquí, ya te digo? El navajazo que me ha metido ahí en la electricidad.